Estará un gran buen. La verdad es que no me lo podía esperar porque no conozco el mundo, ¿no? No conozco el mundo de los rodajes, pero en fin... Sí, maravilloso ver esta iglesia desprovista de bancos en toda su grandeza, en toda su amplitud, es sensacional. Sí, realmente es un momento tremendamente satisfactorio, ¿no? Ver cómo tu obra cobra vida en otro medio, ¿no? En el medio audiovisual, ¿no? Fuera de la literatura, fuera del libro, ¿no? Es francamente interesante. El rodaje de las escenas cambia mucho después al producto, ¿no? Así como en un libro sigues un orden y lo vas viendo crecer, esto una escena es hoy, mañana es otra, son escenas totalmente diferentes y juegan con unos recursos que es imposible verlos para el espectador desde fuera. Los profesionales probablemente los entiendan, ¿no? Pero el que no es un entendido de esto es difícil imaginárselo. Me parecen magníficos. Me parece un elenco fabuloso, unos actores maravillosos, algunos jóvenes, otros más mayores, pero todos con renombre y todos con una ilusión magnífica. Bueno, en fin, sí, quizás sí, quizás la gente le guste ver el último eslabón de todo esto, ¿no? Que es el autor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!